Hola, hoy tengo el honor de enseñaros a tocar Muchacha Ojos de Papel de Luis Alberto Espineta, que es de esas canciones que se te meten dentro. Empezamos en Re, Receptiva Mayor, Si menor, Si menor, séptima, Mi menor, Mi menor, séptima, La, esa sería la intro. Y ya la canción, Muchacha, Muchacha Ojos de Papel, ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba, Muchacha, pequeños pies, No corras más, Quédate hasta el alba, No corras más, Soñar, sueño despacito entre mis manos, Hasta que por la ventana suba el sol, Muchacha, Chapiés de rayo No corras más Tu tiempo es hoy Y no hables más muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré el color Y no hables más muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré el color Y ya se repite otra vez Muchacha Vos regorrió ¿A dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha Pechos de miel No corras más Quédate hasta el día Dorme un poco Y yo entre tanto construiré Un castillo con tu vientre Hasta que el sol Muchacha Te haga reír Hasta llorar Hasta llorar Hasta llorar Y no hables más muchacha Corazón de tiza Cuando todos duermen Te robaré el color La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Y luego los pasos en si menor, si menor mayor séptima, si menor séptima, si menor sexta. Y luego caemos en sol. Y luego el acorde de re con el bajo en fa sostenido. Y no tiene más acordes difíciles. Lo hacemos despacito. En re, muchacha, de re a re mayor séptima, ojos de papel, si menor, si menor séptima, ¿a dónde vas? Mi menor, mi menor séptima, quédate hasta el alba. Esta y luego el otro. Suena un sueño, un sueño. Si menor, si menor mayor séptima, despacito. Si menor séptima, entre mis manos, si menor sexta, hasta que el sol, sol, por la ventana, re, bajo en fa sostenido, suba, mi menor, el sol. Y otra vez lo mismo. Pucha, re, cha, re mayor séptima, pies de rayo, si menor, si menor séptima, no corras más. Tu tiempo es hoy. La y re. Esta lo hace así. Tu tiempo es hoy. Para caer. Y no hables más. Sol. Muchacha. Estamos en sol, primera inversión. Re, con el bajo en fa sostenido. Corazón. Fa, primera inversión. Dentiza. Re. Cuando todo. Sol, primera inversión. Duerma. Re, fa sostenido. Mi menor. Te robaré el color. Y re. Bueno, como veis, no es complicado. Además, con las inversiones, te pillan casi todas las notas de paso. Bueno, la letra de esta extraordinaria canción, con los acordes, os la dejo en el blog y ánimo, que es preciosa. Un abrazo muy fuerte. Gracias.